Febo Azor, Chazurayos, iluminan el histórico convento Rasdos oscuros, sordos ríos, hoy se deja de corceles y nación Son las huestes que empujan, San Martín para luchar en San Lorenzo Y el cariño, el fidente sonó, y la voz de gran jefe a la carga ordenó Avanza el enemigo, a paso renovado Al viento desplegado, su rojo pabellón Al viento desplegado, su rojo pabellón Y nuestros ganaderos, a diarios de la gloria Escriben en la historia, su página mejor Y escriben en la historia, su página mejor Cabal soldado heroico, cubriéndose de gloria Cuál precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose en la caer Y allí salió su aloje, la libertad naciente De medio continente, con honor, honor a la gran cabal